¿Cómo están ustedes? Les saludamos desde la región de O'Higgins, junto a una de las imágenes que nos impuso el terremoto del 27 de febrero de 2010. Parte ya de nuestra historia. Al igual que este recinto, la ex Hacienda San José del Carmen del Huique, en el corazón del Valle de Colchagua, que por estos días es el centro de un proceso de reconstrucción. Y lo más importante, no solo se limita a lo arquitectónico, a lo patrimonial, se intenta rescatar y reconstruir la identidad huicana. Testimonios e historias en el siguiente reportaje. En medio del fértil Valle de Colchagua, más de 200 años de historia se resisten al olvido. Vestigios de una hacienda de adobe, duramente castigada en 2010. Vamos a entrar a nuestra casa, a ver cómo quedó después del terremoto. Todavía tratamos de conservarla tal como estaba. Esta casa data más o menos de 1824 y era la casa del... del administrador general, don Alberto Yañez Moscoso. Claro. Mi nieto, un nieto chico aprendió a andar en bicicleta en mi dormitorio, pues chiquitito. Lo grande que era. Entonces, para mí, todas mis casas, todo, todo. Todos mis recuerdos, todas mis cosas. Quedan aquí. Ya, más emoción. Fue terrible este tromotocano. Cambió la vida, la verdad. En el suelo no solo recuerdos, también parte de la identidad huicana, que creció junto a esta casa patronal construida en 1829 por orden de Juan José Cheñique y Vascuñán. Una hacienda de esplendoroso pasado aristocrático fue la residencia del presidente de la República, Federico Errazuris Echaurren, y de su esposa, la heredera del huique, Gertrudis Echeñique. En la hacienda San José del Carmen del huique, producían todo lo que necesitaban. Había escuela, iglesia, teatro y un sello en su vestimenta muy especial. Este es el bonete huicano, que te lo usaban todos los sotas, los administradores, los jefes, en el fondo, usaban este bonete. Pero vemos que es muy diferente a los sombreros que uno conoce. ¿Cómo se fabricaban estos? Había un señor que era el bonetero de la hacienda, que era don Absalón Roja, y él le hacía a cada empleado un bonete. Esta es una de las pocas cosas que queda del vuelo. ¿Es de tu abuelo? Sí. ¿Cómo se llamaba él? Absalón Rojas Pino. Absalón Rojas fue el único bonetero de la hacienda. Sostiene su imagen Oriana, su nieta, que está empeñada en recuperar el que pudo ser un oficio familiar. Mi abuelo no quiso enseñárselo a nadie, porque él decía que en unos años más, esto no iba a ser negocio, entre comillas, que iba a salir todo esto plástico desechable, y se iba a morir de hambre el bonetero en el fondo. ¿Por eso tu papá no lo aprendió? Por eso no lo aprendió y porque no se lo quiso enseñar. ¿Y todas sus herramientas, sus moldes? Todo era de madera en aquellos años, y todo lo hizo un montón grande, y le prendió fuego y sería. Los huicanos saben que tras estos paneles se trabaja en la reconstrucción de este monumento histórico, que es un museo, traspasado al ejército de Chile en 1975. Inicialmente las obras demandarán 1.800 millones de pesos, pero el WICI es además parte del programa sello regional del Consejo de la Cultura y las Artes, que intenta rescatar oficios, tradiciones y el patrimonio arquitectónico de la hacienda, para transformarlo en un polo de desarrollo local. Aquí se reconstruye el edificio porque el edificio es importante para esta comunidad, porque esta comunidad tiene arraigada en sus costumbres la vida en función de la hacienda, de lo que fue la hacienda. Ellos son orgullosos de ser huicanos. Es el proceso de reconstrucción que vive la otrora hacienda. En pie nuevamente los adobes, y aquí el patrimonio intangible que defienden con orgullo los huicanos. Bien, al interior de la iglesia de la ex hacienda San José del Carmen del WICI, continúan trabajando los maestros encargados de la reconstrucción, mientras en el entorno, en la localidad, muchas familias suman fuerzas para rescatar aquella identidad huicana. Continúa el viaje de Chile Conectado. Será hasta la próxima.